con la venida de la presidencia, con permiso presidente. Sin claridad, no hay voz de sabiduría. Fueron palabras de Sor Juana Inés de Azbaje Ramírez de Santillana. Mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue una escritora ejemplar, nacida en el pueblo de San Miguel, Nepantla, en el Estado de México, durante el virreinato de la Nueva España. Una de las búsquedas reiterativas de Sor Juana fue el saber y encontrar la verdad, y ambas la llevaron a estudiar, en un tiempo en que las mujeres se les negaba el conocimiento, como esta mexicana erudita que desafió las desigualdades, logrando conquistar privilegios para nosotras las mujeres. En el siglo XVII, el acceso al aprendizaje era un aspecto celosamente reservado por el género masculino, que una vez más excluía a las mujeres. Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón de ver que sois locación de lo mismo que culpáis. Desde muy pequeña demostró un enorme interés por el conocimiento y por las letras, luchando por conseguir dentro de un contexto machista, la vida que deseaba con un discurso feminista, único en su época, y que sólo las minorías letradas podrían ingresar a través de la iglesia o la universidad, donde la cultura y la literatura eran masculinas, escribían hombres y lo leían hombres. A pesar de las distintas persecuciones y víctima de la misoginia, primero por ser mujer estudiosa y segundo por ser monja que no se dedicaba exclusivamente a la vida religiosa. Su causa siempre fue adquirir derecho al conocimiento sin importar el género. Se atrevió a compararse con la sociedad masculina de la época desde su celda, logrando convertirse desde ahí en una de las escritoras más sagaces y representativas de nuestro tiempo. Hoy, la bancada naranja rinde tributo y reconocemos en ella una de las escritoras más importantes de la historia de nuestro país y una precursora de la educación a 373 años de su nacimiento. Desde la máxima tribuna del país, recordamos a todas aquellas mujeres que, como ella, han luchado y luchan por la igualdad de género, por un derecho humano fundamental, indispensable para el progreso de nuestra sociedad, porque la discriminación y la violencia siguen siendo una piedra en el camino que debemos erradicarla en todas sus dimensiones. ¿Qué diría Sor Juana al ver asesinadas a más de 2.100 mujeres en México tan solo en lo que va del año? ¿Qué diría Sor Juana cuando hay más de 47.000 mujeres sufriendo alguna lesión dolosa? ¿Qué diría Sor Juana cuando hoy existen 29.000 madres escondidas en refugios por la violencia familiar? Hoy, quienes integramos la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, alzamos la voz en defensa de los derechos permanentes de las mujeres. Para ello, es fundamental para la democracia y para el desarrollo permanente que la presencia de las mujeres signifiquen más espacios de poder y toma de decisiones y esta sexagésima quinta legislatura da testimonio. Sin embargo, hay un gran trecho que avanzar con órganos de gobierno liderada por hombres. Concluyo con este pensamiento de nuestra homenajeada. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer, yo que son malos. Ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. Es cuanto, presidente.